Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso De paso Se engaña si dice que es jugador, lo que demueve es el miedo De que se sepa que nunca jugó La ciencia es una estrategia, es una forma de atar la verdad Que es algo más que materia, pues el misterio se encuentra detrás Que no, que no, que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso De paso Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento Profesionales de la libertad Que hacen del aire bandera Pretexto inútil Para respirar En una noche infinita Que va a morir